Por el este, por el este, camín, noreste... Noreste, gente, noreste... Noreste... Cuidado al martillo... Cuidado al martillo, ok? ¿Viene golpe en la fran? Cruz en eso, cruce en eso... ¡Ale! ¡Propado a Norwein! ¡Norwein en la fran! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Norwein se le defia! ¡Norwein se le defia! ¡Le defia! ¡Le defia se le defia! ¡Le defia se le defia! No, no hay ni idea, ya! ¡Ale! Presione, presione Norwein, los belen, presione Norwein, los belen Compañen botellan, ok? presiones 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 para golpear a la gente abrase de la frente a la frente a la frontera 5 al norte en 321 norte de gente norte del camino 퍼낭 el camino del camino del camino a las obras y ofrecienlante la gente pase wired chrute , bajen orte , bajen orte , pasen orte , pasen orte , pasen orte , pasen orte , gente norte 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 caminos te camino artes tiene abierto de águas , de campeza eso de campeza gente de campesia de clépeza gente de cápense de golpe viene golpe viene golpe ¿Uno es el afro? ¿Defició el afro? ¿Dale? Ah si, si, esta por ahi no Supongo que es muy bueno 3, 2, 1, sube el camino West, 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 West Falta daño, West No, la calle no daño Venga sureste, venga sureste, venga sureste Sureste y la atan vía, ok Sureste y la atan vía, sureste y la atan vía Gente, están corriendo al noreste Dale, Camín Norwes, ahora Camín Norwes Y viene abierto, ¿sí que? Dale, Camín Norwes, Camín Norwes Camín Norwes, Camín Norwes, Camín Norwes alla. En la de la torre de la pierna se acercó el gol a la parte de la pierna en la parte de la pierna en la parte de la pierna el gol el gol 2, 1, full starás full este dipersionaje este dipersionaje dale , falta mucho apoyar a Wess меня p 23 ahora umy no restan vamos a romper Sylve v Huawei Norte dip en 5, 4, 3, 2, 1. Norte dip ahora. Norte dip en C-C-C-C-C-C. Norte, 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 Norte. Norte en C-C-C-C-C, por favor. Dale, camine en sureste. Camine en sureste. Camine en sureste. Faltan mucho daño. Gente, sureste. 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 Viene abierto, gente. Sureste viene abierto. Camino en sureste. Noreste el camino. Noreste el camino. Noreste el camino. Mime, le voy a ir, deniginio al win. En buen día, noreste, ven, ven. En 5, 4, 3, 2, 1. W es di para, w es di. W es di para. W es di. W es di, W es di. W es di para, w es diwa. W es di pasi. W es di, w es di para. Faltan daño. Venga, al can y en Foranoke. Doreste. Vengan, noreste. Venga, noreste. Venga, noreste. Venga, noreste, es que tiene que no gástened necesariamente. Talepaje en chequeoreste aquí. Dale, baje en el chequeo rave. Baje en chequeu. Atento a las curas del sur. W, ok. gente caminen rápido camino 5-4-3-2-1 el camino se divisa duranteHey Camino ¡Viene golpe, viene golpe! ¡Viene golpe, viene golpe! ¡No dejen el show gente! ¡No dejen el show! ¡No dejen el show! ¡No hay ni mierda esto por ejemplo! ¡Vamos a golpear lo que tenemos al frente en el camino! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Todo el camino! ¡Ese clap del camino! ¡Ese clap del camino! ¡Buenísima! ¡Ahora caminen este! ¡Ahora hacer este! ¡Puchen surweb! 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 ahora viene su golpe, desclampense, desclampense no tengo locos para defender viene golpe, viene mano, viene golpe, viene golpe, viene golpes viene golpe, defensivos defensivos defensivos! vale, levanten ese clap, levanten eso, levanten eso caminen sur west ahora, caminen sur West vamos a golpear en 5, 4, 3, 2, 1, dif al sur dif al sur west, dif al sur west, dif al sur west, dif la colina, la colina gente, la colina dale, whipen eso, whipen ese clap dale, si ha rotado Noreste, ok? sirmote, puede re equipar por favor, venga Noreste, venga Noreste venga Noreste y Noreste no destino de gente de norte de norte venga norte venga norte de hecho necesito que cancelen lo enigmático por favor venga norte venga sorpresa sorpresa venga sorpresa sorpresa venga sorpresa porque eso porque están en grada por favor 5 4 3 ahora norte norte y para en deficiencia de misión a la de misión a la de misión defensa fundisima buenísima de la misma vez que me sorprende para impararlos para los urbes camin y su camisa camisa no tiene golpe no tiene golpe camin sur camin sur gente camin sur su visión es decir porque eso que le lo que le falta que el pueblo que le falta de la repopare y su vez que la visión está en camisón este camisón este camisón este camisón este sur este la forma en 5 4 3 2 1 3 3 a 4 3 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 Ahora, abrieto, abrieto y pote, prepárenlo la pote y adelante. Opener la pote y pote. Esa pote sale y la 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 pote sale. Levante, dale sigue caminando. Camiéndola, invámalo. Y que corran ellos. Y que corran ellos. Están bien los. Que si, si. No, culiao, venga suerte, venga suerte. canine suerte, camine suerte. Aparen en 10 segundos. Aparen en 5. Tienen mota, tiene mota. 5 y 4 3 2 1 por favor tiene'j ‫ ahora defensivos ahora defensivas para en cinco segundos al sur el 5 en 4 3 2 1 ahora preparen defensivos no sigan caminando sur sigan caminando sur sigan caminando sur me estan pegando en la bar venga norte son peinte tranqui maten esto del west por favor que no se escape nadie que no se escape nadie por dios el daño que sabis que no se delete no tenemos composicion para deletear el club no 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 hay romperreinos si hay romperreinos si hay romperreinos lo que nos falta es tallado y estan tirando muy bien los defensivos tengo todo grabado asi que no y aparte ellos